Hola amigos, soy Juan Felipe Samper y voy a estar aquí en Misceláneos con la lindísima María Alejandra Rodríguez contándoles un poco de lo que hay detrás de mi nuevo proyecto, de qué se trata y cantándoles un poquito de lo nuevo. Entren a misceláneos.com.co y ahí nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.